Hola, buenas tardes, soy Carancho Juancho, speedrunner profesional. Hoy les traigo una guía básica avanzada para que aprendan a hacer un speedrun básico avanzado de la intro de Alejo y Valentina. Primero que nada, les recuerdo que se tiene que hacer sí o sí en consola y juego original, y que el Taz es de putos. Bueno, empezamos con la primer cutscene. Esta por ahora no se puede saltear. Después, más tarde, hay que esperar, hay que esperar. Acuérdense, tiene que hacerlo en el frame exacto. Mirá, ahora aparece el logo de Okobats acá en la intro. Esta tampoco se puede saltear porque están haciendo la de Kojima. No, claramente, no se puede saltear. Ahora, en el frame exacto, pones pausa y te salteas la cinemática. Y ahora apretamos L1, R1, y esto buguea a Carletox. Y van a notar que el audio se buguea, sí, está bien. Es cosa del speedrun, ¿no? Ahora hay que spamear, ahora hay que spamear para que el viejo baile rápido. Y si baile rápido, ahí se buguea. Y ahora tenemos que ir al menú de la Play 4 y reiniciamos, y ahí retomamos. Bueno, hacemos la ruta normal ahora porque no se puede buguear a Carletox. Pero pueden notar que el viejo está bugueado ahí, eso pasa cuando se hace glitch. Pero bueno, no pasa nada. Ahora, apretas abajo derecha para que el viejo baile rápido. Y ahí está, ahí está, mirá. Ahí tenemos, a ver cuánto llevo. ¡Uh, 51! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! No, 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 a la mierda, no. Esto, esto es muy buen tiempo incluso para mí, boludo. No, bueno. Qué bueno, ¿no? Bueno, sí. Increíble. Bueno. Me pueden sintonizar la semana que viene cuando haga el tutorial de cómo esperronear la película de Patorusito. ¡Che, ma! ¿Vas a la chocolatada?